Gracias por ver el video 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 de falta de confianza o situaciones en las que no sabía lo que hacía, sino lo cierto es que dejó el equipo un poquito tocado porque ellos se veían pasando de eliminatoria, pero bueno, a partir de ahí el equipo ha crecido, creo que lo ha demostrado durante la liga regular y esperemos que nos haya servido a todos, yo el primero, para afrontar el partido de semana que viene. Y a margen de lo que pueda suceder durante la semana en comparaciones y demás circunstancias, vas a seguir con el sistema de relaciones, habrá otro portero, habrá la portería en la vuelta, la defensa va a ser la misma. Sinceramente, a partir de mañana empezaré a pensar en lo que voy a hacer la semana que viene, como te decía antes, tengo plena confianza en los 21, si encima Recupera Amor Lesionado es mucho mejor, se abre un poquito más el abanico en cuanto a los hogares que puedan entrar o que puedan salir, no lo sé, ya te digo, estoy muy contento con el trabajo realizado hoy, pero igual el amor es un momento o una situación en la que igual que hubo hay que intentar buscar otra cosita, que ya lo hago por la época de la semana y sobre todo también por el tema de los hogares, intentar recuperar a la gente lesionada para saber si es, si me ha aumentado la opción, te voy a hacer un poquito de la alineación y a partir de ahí ya lo sigo. Responde lo que hemos visto hoy en el campo a la información que tenía y ¿qué partido esperas que se pueda ver en el equipo? Hombre, como comentábamos antes, quizás me esperaba un rival no tan intenso, no con tanta presión tras la pérdida del balón de ellos, por los vídeos que habéis visto, quizás eso, por mi opinión, en ocasiones, parece como que el equipo adolecía un poquito de eso, cuando ellos perdían el balón, quizás no apretaban tanto a nada. Pero creo que también tienen información que cuando nosotros volvamos al monstruo y sabían que nosotros tratamos de meter en las partes muy intensidad y ellos sabían que tienen buen manejo de balón, pero que a un equipo cuando no le vuelvas la intensidad, por lo que la calidad que tenga, después pasas más tú. Gracias.